Saludos a todos y a kundos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mancuspio y esto es League of Legends Y estamos en otra ruleta de ahora, me ha tocado G Como odio a este personaje, pero vamos a llevarlo de AP, así que no lo odio tanto, porque es ridículo G, AP, G, AP, a ver, vamos a pillarnos de primeras, vamos a hacer que tenga algo de sentido Vamos a pillarnos de primeras un Leeds, yo que sé, sabéis, que tenga un poco de sentido esto, porque si no G, AP, cuando es así de ridículo me da igual, sabéis, G, AP Si fuera un G normal, de estos que da mucho asco, pues bueno, aunque bueno, para la gente que lleve poco en el LOL Hay que decir que G antes escalaba de AP, pues si acaso alguien no lo sabe La cool escalaba de AP y era muy ridículo todo Y ahora me curo Y ya está Soy G, AP, G, AP, G, AP Me lleva a todos asistencias Cuidado Y me llevo a todos los minions, aunque voy de AP, da igual Me los llevo a todos Ala, el kamikaze Toma Dios, que daño me hacéis Debería pillarme la W, sabéis que es la que escala en AP, pero no Vamos a pillarnos la Q, que tenga algo de sentido Ya digo G, AP Yo digo, cuando escalaba de AP me encantaba este personaje Me encantaba Porque tenía un escalado súper absurdo Luego la, el CDR de, del ulti De cuando consiguesen de dos asistencias funcionaba de otra manera Era un poco como el de Katarina, digamos O sea, no, no funcionaba exactamente igual, ya digo Y me encantaba el personaje Era tan ridículo ¡Ayuda! ¡No! ¡Deja de pegar en el arbusto, cabrón! ¡Ya salgo! Ahí en el arbusto Lanzando boomerones ¡Ya salgo, coño! ¡Joder! Maldita sea, me trolean mis compañeros ¿Por qué será? ¿Qué les habré hecho yo? ¡J-A-P! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡El poder del AP! ¡J-A-P! Te digo, me encantaba en aquella época La Q escalaba en AP, metía un huevo El CDR de esto era distinto, ya digo Cada que matabas, básicamente, volvías a tener todas las habilidades Era como Katarina, ya digo Más o menos No era exactamente igual Pero más o menos Y la W tenía uno de los mejores escalados del juego Era un escalado de 4.0 O sea, por cada 100 de AP te curabas 400 de vida No tenía sentido ninguno ¡Ay, Dios! ¡Qué recuerdos! En aquella época me encantaba ¡Ja! Yo nunca me lo hice con velocidad de ataque Ni nada por el estilo Me lo hacía full AP Y a tomar por culo Y a tomar por culo En serio Pilar de mierda ¡No! Pensaba que lo mataba del básico Pero se me había olvidado que no meto una mierda con el básico No meto una mierda pinchada en un palo ¡Ja! ¡Dios! Ya estoy fedeando Maldita sea Pues ya llegaba a un punto Pues ya digo Para la gente que no lo recuerde Que lleve poco tiempo en el LOL Llega a un punto en que con el G de AP Cuando esto escalaba en AP ya digo Hacías Q Matabas a alguien con la Q Y la volvías a tener otra vez Con lo que volvías a hacer Q Quedabas a todos Y te volvías invulnerable Como ahora vamos Básicamente Y hacías Q Matabas Q Matabas Q Matabas Pentakill Y ya está Y se acabó Así funcionaba el personaje Era tan ridículo Se jugó en competitivo así de hecho O MG Me acabas de robar la kill con la E O MG Mala persona El ulti no sé si lo quiero para algo Va a quitarme slows Porque En fin Ganar velocidad de ataque Y de movimiento Bueno ¿Sabéis? Lo único porque soy inmune a los slows Y ya Porque es otra cosa ¡Ja! ¡Ja! Mira como te ataco Mira como flasheo Hacia atrás Porque habéis tirado varios ultis Al mismo tiempo Y me da mucho mal rollo ¡Ja! ¡Ja! ¡Ape! No voy a poder defender esto ¡Ja! ¡Hala el odio! ¡Hala el odio! Ahora nos curamos En diez segundos Nos volvemos a curar de manera absurda Ya digo Y esto no es nada De lo que se curaba antes Antes es que era tan ridículo Pero me gustaba No sé explicaros por qué Pero me gustaba Luego le hicieron el rework Y dejó de gustarme Le hicieron un rework básicamente Porque estaba bastante roto el personaje O sea Punto Así como otros personajes Les hacen rigor Porque se vuelven una mierda Este lo hicieron porque estaba roto ¡Ja! No tenía ningún sentido ¡Ja! ¡Ja! Voy a tirar Qs para farmear minions Y ya Y poco más ¡Vamos! ¡G! Y AP Y AP Te mete una Q Y te mata A pesar de que estabas a la otra puntada Igual Y ahora se tira una B doble Y se cubra toda la vida ¡Ja! No tiene sentido ¡Lalala! ¡Hey! ¿Cómo puedo farmear así los minions? No teniendo a D Es ridículo A las ultis Cuidado Que la ulti de Rumble Mete un cojón de pato Fíjate la curanda ¿Por qué esquivas la cura? ¿Hola? No tiene sentido De nuevo Again En serio Menudo bait Que nos acabas de hacer Pescado de mierda ¡Ja! ¡Pues me curo! ¡Me curo de nuevo! ¡Ay! ¡Qué ridículo! El hecho de que esta habilidad Meta más a minions Es muy ridículo Eso hay que decirlo O sea Quiero decir La mayor parte de estas habilidades De las habilidades que meten en área Y tal Hacia minions y tal Meten menos a los minions No les meten más de lo normal ¿Sabéis? O sea A ver tío ¿Yo qué? Pues me curo toda la vida Nada Una bruzo Joder Que ridículo es No quiero saber nada No quiero saber nada Voy a tirar una Q y voy a matar a Rumble Sin ningún sentido Ya lo vais a ver O hago así y ya También puede ser ¡Ja! ¡Me tiro esto! Podría haber salido con la linterna quizá Pero no De hecho Tenía que haber salido con la linterna Y luego tirar W doble Supongo Pero bueno Da igual ¡Ya tenemos lich! Ya tenemos lich Venga Vamos a intentar que esto tenga algún sentido Ya digo A ver ¿Qué más podemos hacernos? Teniendo en cuenta que todo me toca una D Pues Luden Yo qué sé Algo de daño dará ¿Sabéis? Luden Aunque sea un poco Cuando haga una Q saltará el Luden Es lo típico ¿Sabéis? No tengo nada que escale Luden Que mete daño por sí solo ¡Vamos! G a B Es G a B Ningún sentido en absoluto Me tiro en plancha ¡Oh! ¡Mira cómo se asustó! ¡Oh! Ahora hay otro Dios Ha matado a todo el equipo Maldito ulti de Rumble Que si lo tiras bien Llegas a lo matadamente ridículo también Maldito ulti de Rumble Podemos lograrlo Tengo allí a P ¡Ja! Al menos de buceo con la Q Ya digo No tiene sentido que meta más a Minions Es que ¿Cuánto les mete a los Minions? Eh 175 de daño adicional No tiene sentido 175 Pues habrá poco ¿Sabes? Y luego la mitigación que tiene la W Que en último nivel creo que te mitiga un 70% O algo así Que es más que el escudo de Brown ¿Por qué? ¿Por qué este personaje es tan ridículo? No llevo nada de AD Pero limpio los Minions Yo solo Con una Q ¿Sabéis? El wave clear que tiene eso Es ridículo Uy Te he dado la W sin querer Espero que lo habréis notado ¡Ja! ¡Ja! Mira, mira Mira que daño os hago ¡Mira, mira! Me la pela todo Me tiro en plancha ¡Mira, mira, mira! Ya le doy una W Y me curo ¡Ja! Porque no soy ridículo ¡Apenas! Odio este personaje Por esto lo odio Es ridículo Me acabo de tirar en plancha Lo loco Y sobrevivo Da igual Y me curo toda la vida Ala Jodete Súper normal este personaje Y cuando mate Y consigue existencia El ulti le dura más ¡Claro! Así por si fuera poco Lo siento Sé que estoy muy rager En esta partida Pero odio este personaje Es que incluso Llevándolo a absurdo Sobrevivo ¿Por qué? ¿Por qué sobrevivo Llevándolo a absurdo? No debería Podría haberme curado aquí Pero tengo que estar inmóvil Así que Me iban a matar igual He estado muerto Igualmente En cuanto me ha dado La bola de nieve Es muy ridículo Igual que esto A Fizz lo van a tocar Por cierto En el reward de asesinos ¿Sabéis a quién deberían tocar? ¡Allí! ¡Deberían tocarlo! ¡Por favor! ¡No tiene sentido! Y además me hace gracia Porque normalmente Cuando eres un jugador de LoL Que se queja de Yi Todo el mundo te dice Que eres un noob ¿Sabéis? Es como Ah, te quejas de que Yi está roto Es que eres un noob No sabes jugar contra él Eh... No, me quejo de que está roto Porque está roto ¿Por qué nadie más lo ve? ¡Qué ridículo! O sea Las capacidades que te dan Las putas habilidades No tienen sentido Yo digo 70% de mitigación En último nivel Es que ¿Por qué? 70% ¿Qué es más que el escudo de Brown? De hecho el escudo de Brown Creo que ha dado un 40% En último nivel Es casi el doble No es un poquito más Es casi el doble Luego la L le da Daño verdadero Con cada básico ¿Por qué no? Por si acaso no tenía suficiente Además le aumenta la D O sea Por si acaso no tenía suficiente Toma Te voy a dar daño verdadero también Es que estábamos luchando Encima del ulti de Rumble No es una buena idea Luchar encima del ulti de Rumble No es una buena idea Que lo tengáis claro No lo es ¿no? Dios ya se están flameando Sivir con Huracán ¿En serio? What the fuck Sivir con Huracán ¿Por qué te haces Huracán con Sivir? ¿Qué te pasa por la cabeza? Bueno Y eso lo digo yo Llevando un GAP O sea Sí No debería hablar Realmente no Soy ridículo Gracias Buenos días Tenga usted Sí Salta la Q O sea Salta el Luden con la Q Qué guay No es ridículo Hola soy ridículo Buenos días Tenga usted Intenta tirarse a por mí Pero da igual Soy ridículo Hola me presento Soy Yi Y soy ridículo Debería haber un grupo de apoyo ¿Sabéis? Como Alcohólicos Anónimos Ridículos Anónimos Están aquí Yi Katarina Akali Ridículos Anónimos Me los imagino Todos ahí en una silla En círculo Igual que Alcohólicos Anónimos Es exactamente igual Todo es una silla Se levanta Yi Y dice Hola me llamo Yi Y soy un ridículo Anónimo La triste desgracia De los ridículos Anónimos Que se cubran toda la vida Con una puta W Qué triste desgracia Una broza Me podemos pelear contra eso Lo siento La super Valkiria Soy ridículo Pero no tanto En serio ¿Qué haces con Huracán? ¿Qué te pasa por la cabeza? Yo quiero saberlo ¿Qué has estado fumando? ¡Ja! Y ya está Y me voy Porque puedo Porque yo lo valgo Y ahora me tigo todo daño Aunque no es suficiente Porque este también pega Este es otro ridículo Anónimo También O sea Como tengas poca vida El cuarto disparo Te va a reventar la puta cabeza Aunque mitigues un 60% Te va a dar igual Ay Dios Te parte la cabeza exactamente igual A ver ¿Qué más podemos hacer? Un relay Porque así les ralentizamos Con la Q Es una buena idea Que sí Así ralentizamos Cuando le metamos Q Oye Nos volvemos útiles Es de repente ¡Vamos! ¡Giapén! El líder de los ridículos Anónimos ¡Ja! 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 Que ahora tiro un W Y me da igual todo ¡Ja! ¡Otro ridículo Anónimo! Otro que tampoco tiene sentido ninguno Que pego un salto Y pego un salto Y me hago invulnerable también ¡Ja! ¡Ja! ¡Joder! Me pongo unos personajes aquí Que homos Pero ya digo A Fit lo van a tocar En el reward de asesinos ¡Allí no! Porque Rito debe considerar Que allí está bien Sí Es tan normal Tan lógico Ya digo Hay motivos Por los que odio a este personaje No es como Kalista Kalista la odio Pero porque no me gusta usarla Sin más O sea no Ya está No porque esté rota Este es porque está absurdamente roto Y punto Mira lo que acabo de hacer Que voy de AP Huye, huye Anda Huye, corre Huye del GAP Es muy poderoso Te tiro una Q Y farmeo con ella Da igual que tenga Cero de escalado Ya digo Podría raguear Todo el vídeo Entero O sea Odio mucho Este personaje ¿Cuándo? ¿Cuándo se darán cuenta Que está roto? ¿Cuándo será el día? ¡Ja! 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 Mirad lo que me estoy curando Mirad lo que me estaba curando Y me estaban pegando dos ¿Hola? ¡Ay! Ha tardado en tirar el ulti Rumble En esta ocasión Ha tardado bastante ¡Vamos! Ya casi tengo Relay Luego nos hacemos Liandry También Así cada vez que meto un Aku Pues hago daño por Centual ¡Ja! 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 ¡Ay Dios! Y me he llevado 5 kills ¿Alguien lo sabe cómo? ¿Eh? 5 kills ¿Alguien lo sabe? ¡Que no tengo escalados De daño! El único escalado que tengo Es de curación Es el único No hago daño con los básicos Tampoco Y me he llevado 5 kills Ya digo Este personaje no está roto Apenas Venga Está súper balanceado Mirad esto Está súper balanceado ¿Eh? Una cosa Asombrosa ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! Puto Zonia Delfiz Está jodiendo más De lo que parece El Zonia ¡Lol! Focus Focus en el LOL Venga Liandry Siguiente Ya digo Lo de morir 9 veces Vale Lo de cómo he matado a 5 Eso ya no tiene sentido Ya digo Ninguna habilidad de daño Escalada en AP Ninguna Ataque básico no Escalada en AP ¿Dónde está el daño? En el Lich Ya está 200 y algo Que es una vez cada X Ese es mi daño Y mato Claro Claro Supongo normal Y me hago una doble Claro Es súper normal todo Personaje ridículo Ya digo Lo odio con motivo O sea No lo odio porque sí Lo odio con motivo Con razón ¿Qué hace Sivir? ¿Hola? Estás loca Pues adiós Sivir Yo qué sé ¿Te gusta tirarte hacia adelante Cuando ves que vienen dos? Pues bueno Oye Yo sé No voy a coartar tu libertad Tírate hacia adelante Venga Hazlo Pero vas a morir ¡Farmeo! 175 de daño extra A minions y monstruos No tiene sentido No tiene sentido Esta pasiva de la Q no tiene sentido Que puedas farmear oleadas Como te salga del nabo Aunque no tengas nada de escalado Es un hola Es que si os apuráis Casi soy el que más minions lleva del equipo Casi si os apuráis ¿Qué hacéis? ¿Por qué no os vais? ¿Sin más? Estáis en una desventaja muy clara ¿Por qué no os vais sin más? ¿Os gusta pelear en desventaja? O no sé A ver No Sí he llevado más minions 10 más 15 más Ya Los demás Llevo más que los demás ¡Me curo! Me pegan 4 Pero me da igual Me curo Me están pegando 4 tíos Pero tardan 5 segundos en matarme ¿Por qué soy ridículo? Lo siento O sea Siento 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 el odio de esta partida Pero es Es superior a mí este personaje Ya digo No tiene sentido ninguno ¿Cuántas kills me he llevado? 7 7 kills 7 kills Sin escalado en el ataque básico Ni en ninguna habilidad de daño 7 kills Es súper normal, ¿eh? Es normalísimo Ya digo Me lo llevo a hacer de AP Y me hago 3 pentas De AD me hago 3 pentas Fácil Vamos Ay Joder Qué ridículo es este personaje Que ya digo Hay personajes que son Parecidos En cuanto a ridículo Yo digo Katarina Kali Parecidos ¿Sabéis? Pero No los odio tanto Este personaje es que lo odio mucho Es como Que su kit es demasiado completo En todo ¿Sabéis? No solo tiene un daño absurdo No, no No es solo eso Es que encima Se cura un huevo con la W Y le mitiga daño Tiene daño verdadero en la E Se quita todos los slows con el ulti Y encima el cooldown de todas las habilidades se le reduce cada vez que consigue asesinatos y asistencias Es como Venga tío Algo más Ya Yo que sé Cada vez que matas a alguien te dan 8000 de oro ¿Por qué no? Una pasiva nueva Para hacerlo más injusto todavía Joder Espero que lo toquen En serio Cuando hagan el reward de asesinos Espero que lo toquen Aunque sea un poco Un poquito Tampoco pido mucho Un poquito Que lo rebajen Que le quiten cosas absurdas que tiene Lo del 175 daño extra a minions Porque si De la Q No tiene sentido Punto La mitigación del daño de la W No tiene sentido Tampoco 70% ¿Hola? Que el Skull de Brom es 40 Y es una habilidad que está diseñada para eso La W de Yi ni siquiera está diseñada para eso Y tiene un 70% ¿Por qué? Ya digo Que Que le rebajan a la mitad ¿Sabéis? 35% Me conformo Ya está Bajando a 35% de mitigación Por ejemplo Ya está Me conformo Pero no Ay Dios Cielo santo En fin Ya digo No voy a continuar Porque podría regear media hora de Yi Me da mucho asco Mucho 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 asco O sea Los niveles de asco Me suben hasta la coronilla Me da un asco Pero un asco Tan tremendo Unas gas de vomitar O sea Que me presinden por favor al creador de Yi Y le vomito en la cara Por favor O sea Asco Puto asco Bueno El creador de Yi no El creador del rework Porque antes me gustaba Ya digo Que me digan quién hizo el rework Y le vomito en la cara Ya Punto Ya está Ay En fin Que alegre el vídeo ¿verdad? Bueno Pues vamos a dejarlo por aquí Queridos yacundos Sin más Dale A disfrutar Dale a like Si te ha gustado El vídeo O suscríbete A mi canal Y si quieres Puedes compartirlo O simplemente Mandarme a cagar